Estamos en la zona arqueológica de San Miguelito Es el museo maya de Cancún Allí vemos unos árboles, una zona donde ya limpiaron Karen Allí atrás vemos unas formaciones La de pirámides Este que están arreglando Pero en general lo que se ve, bueno, pues es Selva, mucha selva y el caminito que nos lleva a las pirámides